Sigo concentrado en el detalle Diamante en la muñeca y en el aire Más lejos de me quedo con esa frase No importa cuántos pases hay En cuál es mi parte Siempre he entrado en el proceso Pensarte pa' mí ya no es la primera Subo o mantengo mi desempeño Y no sé Puedo dejar todo e ir a buscarte Hey girl Dime cuándo y dónde Vuelva lo de antes Muy bien Todas estas dudas y tan pocas chances Es just muy tarde Just muy tarde Yo lamento Esto para mí ya no es un juego Lo que pasó pasó no tengo tiempo ¿Por qué seguiste? El tiempo me enseñó cuándo me sufrí El cielo también está hecho para mí Tengo a mis amigos con ganas de subir Tengo a que golpe no me bajo de ring Todo es una porquería Estoy con la mente fría La mirada para arriba Baby ya no puedo volver a todo lo que decía Tengo a que me lleve a ver dos mentiras Estoy me llaman Lo lamento Esto para mí ya es un juego Lo que pasó, pasó Tengo tiempo Que se guisa y atrolla el silencio Yo lamento 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 Yo lamento